¿Qué papel tiene las grandes empresas y cómo pueden actuar de palanca para sus cadenas de suministro? También vamos a hablar de eso. Entonces, en esta segunda mesa, voy a presentarla muy brevemente para no ocupar tiempo. Tenemos, en primer lugar, tres grandes empresas que nos van a presentar sus buenas prácticas en cuanto a cómo involucran a las pymes en concreto de su cadena de suministros en prácticas de sostenibilidad. Tenemos a Julio González García, que es secretario general de Correos, a Valentín Alfaya, que es director de sostenibilidad de Ferrovial y presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Y luego tenemos también la experiencia de Iberdrola. Aquí tenemos un tándem. Tenemos a Mónica Oviedo, que es la directora de sostenibilidad, pero tenemos también una pyme, Astur Madi, con María José Muñiz. Y nos van a contar cómo viven esa experiencia desde los dos lados del cuadro. Y después, como digo, tenemos estas tres grandes empresas que nos van a hablar de cómo ellas enfocan el asunto. Y luego tenemos tres actores que yo creo nos abren un poco el foco, ¿no? Tres actores con una visión amplia. Tenemos, por un lado, a Luis Méndez, que es director del Departamento de Asuntos Laborales de la Confederación de Empresas Madrileñas, de una patronal de Empresas de Madrid. Y tienen iniciativas muy interesantes. Después tenemos dos representantes de la academia. Tenemos, por parte de la Universidad Complutense, la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, Blanca de Juan de Castro. Y además, algo muy interesante es que es socia fundadora de la Red Internacional de Promotores ODS España, que digamos que es un mecanismo para involucrar a la ciudadanía, a las empresas, digamos, más allá de lo que sería la administración pública en los ODS. Y, por último, tenemos a Ferran Curto, que representa a ESADE, al Observatorio de los ODS del sector privado y que tienen, bueno, pues estudios periódicos, yo creo, muy trascendentes para el tema que estamos hablando. Pues nada, sin más dilación, vamos a empezar con Julio González para que nos cuente su experiencia. Hola, bueno, sí, sí, buenas tardes. Disculpad que no tenga puesta la cámara. Estoy en la calle y la cobertura no es buena. A ver, yo aquí, más que contaros la experiencia en positivo, voy a contaros los problemas que estamos teniendo. Correos tiene un número bastante considerable de pequeñas empresas transportistas que son los que nos acaban prestando el servicio. Y aquí englobo tanto a Correos Matriz como a Correos Express, que es la filial que tenemos, la garrafa que tenemos gente. Y aquí tenemos dos tipos de problemas. Uno es el de las dificultades que plantea la plataforma electrónica. Normalmente para una pequeña empresa, normalmente para un pequeño transportista, esto acaba siendo un cuello de botellín no irresolúntico. Por más que se tienen reuniones, por más que se da la formación, por más que se configuran mecanismos de apoyo para el pequeño transportista, tener que recurrir a la plataforma, que es lo que el procedimiento que estamos queriendo desarrollar como mecanismo bueno de gestión, acaba siendo un problema demasiado complicado. Y aquí, insisto mucho, la solución viene dada por la excepción, que es decir, intentar excepcionar a la gente, intentar que el transportista no tenga que recurrir a mecanismos tan, no sé si gravosos, pero por lo menos que a la larga acaban pareciendo gravosos. Y el segundo problema que tenemos es un problema indirecto, que es el problema de la administración. Disculpa, Julio, ahí no te hemos oído, te hemos perdido. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es el problema de la legislación y protección de datos. No te escuchamos. A ver, parece que hay un... ¿Ahora sí? Ahora mejor, sí. Nos hemos quedado en el segundo problema. El segundo problema, digo, que es el problema de la legislación y protección de datos. Y aquí parece que hay un fantasmita que anda por aquí recorriendo lo de la protección de datos, pero la realidad es que la protección de datos acaba siendo un problema bastante considerable, porque cuando se le pide a los transportistas que nos hagan una... que nos emitan una declaración responsable de que no se van a quedar con datos de cárcel personal, lo cual es algo obvio, porque a la velocidad que va es materialmente imposible que se queden con algún dato. Ellos, por un lado, les da mucho miedo y, por otro lado, no son capaces de cumplirlo. Claro, aquí el mecanismo indirecto que hemos buscado es el apoyo de la Agencia Española de Protección de Datos para que reconduzca cuál es la situación real del transportista en el momento que está haciendo algo para correos, pero ahí los miedos de los transportistas son miedos reales, reales para ellos. Es decir, no creo que sea un miedo tan gravoso como acaba apareciendo. Yo con estas dos cosas lo que acabo... lo que me gustaría significar son como aspectos que aparentemente son muy positivos, la factura electrónica, la tramitación electrónica de procedimientos, el obviar el papel, acaba siendo un inconveniente de extraordinaria magnitud. Algo que para nosotros es claro que el sentido de que tenemos que proteger los datos de carácter personal acaba siendo una dificultad para un sector económico, en este caso el de los transportistas, pero podría haber otros, porque cuando hacemos pequeñas reformas en sedes de correos que tienen un escaso valor económico, los pequeños constructores de la zona pues tienen el mismo problema de que o bien no cumple con la Agencia Española de Protección de Datos o bien les cuesta mucho trabajo, acaba siendo una dificultad. Claro, juntas lo uno con lo otro y el resultado es que con las pymes tenemos un problema grande, que es que las pymes no van a correos. Las pymes no van a correos y es una realidad. Y ahí os añade el hecho de que la legislación de contratación pública favorece a las empresas de inserción de trabajadores con dificultades y ahí ninguna pequeña pyme puede competir con alguien como las dos grandes empresas que domina el sector, que tiene unas rebajas de precios muy considerables, resulta de que tiene una fiscalidad mucho mejor. Y esto, lo que al final quiero constatar es esa dificultad que tenemos. Es una dificultad que en el fondo acaba siendo una legislación protectora, pero acaba siendo un efecto contrario a la propia finalidad que se plantea. Bueno, pues muchas gracias, Julio. Sí, yo creo que... No, que te corto porque vamos muy mal de tiempo, pero yo creo que la idea está clara. Luego seguimos debatiendo. Es cierto que son cuestiones que parecen muy básicas, ¿no? Pues con estas cuestiones tan básicas ya nos dejamos a las pymes fuera si les imponemos cláusulas de sostenibilidad. Además, yo creo que señalas un punto muy importante. Las clases de sostenibilidad son un olimpo imposible de alcanzar. Vale, que os queda muy clara la perspectiva. Yo creo que nos da, digamos, un punto muy realista, ¿no? Sitúa esta discusión en un punto muy realista. Valentín, desde Ferrovial, ¿cómo lo veis? Hola, Teresa. Muchas gracias por invitarnos. Yo, más que de buenas prácticas, voy a hablar solo de prácticas y de idas y vueltas en estas prácticas. Fijaos, nosotros tenemos del entorno en Ferrovial de unos 14.000, 15.000 proveedores distintos. Una parte sustancial de estos proveedores son pymes, pero también micropymes, en volumen, los más importantes. Claro, aquí tenemos como dos grandes bloques de proveedores. Están por un lado las grandes compañías, pues, por ejemplo, Iberdrola. Iberdrola es suministrador nuestro, entra dentro de nuestras cadenas de suministro, nuestra homologación de proveedores y demás. Pero es que nosotros somos clientes también. Ellos son clientes nuestros también, ¿no? De verdad. Con lo cual, el nivel de involucración, de compenetración, de fluidez en el trato y en los acuerdos es completamente distinto. Llegar acuerdos con grandes corporaciones para avanzar juntos, por ejemplo, en la reducción de la huella de carbono es fácil. El gran problema está en las pymes y en las micropymes, evidentemente. Entonces, ¿qué evolución hemos hecho aquí de ida y vuelta? Digamos que hemos pasado por distintas fases. La primera fase, trasladar, como hacíamos con las grandes empresas a los pymes e incluso a algunas micropymes, cláusulas en los contratos que lo obligaban a cumplir una serie de cosas alineadas con la agenda de sostenibilidad, en materia, por ejemplo, de medioambiente, de seguridad laboral, etcétera, etcétera, muy exigentes. Estoy acordándome ahora mismo de cuando yo aterrizé en Ferrovial hace mucho tiempo, estaba en el departamento de compras y venía una persona a firmar un contrato que le ponían en Ferrovial. El contrato tendría unas 200 páginas, era una cosa así de gorda. Y esta persona, que venía claramente, era el propietario de una micropymes del sector de construcción, llegaba y sin mirar el contrato lo firmaba y le decía al gestor, pero Manolito, ¿no vas a mirar el contrato? Y él decía, no, es que como lo mire, no lo firmo. Esto ha estado pasando durante muchísimo tiempo. Hemos trasladado a empresas que no tenían capacidad para gestionar esto un montón de cláusulas de obligaciones que no van a ningún lado. Ni siquiera nos protegían a nosotros legalmente a la hora de la verdad. Con lo cual, esa fase la pasamos. Dejamos de meter todas esas exigencias en el contrato y pasamos a la famosa homologación de proveedores. De esto ya se ha hablado tanto lo que ha contado José hace un momentito como lo que se ha hablado en la primera mesa. Esto también desde mi punto de vista acaba teniendo muchas limitaciones porque digamos que el papel o la plataforma o los sistemas de información lo aguantan prácticamente todo, pero luego el esfuerzo para ver que verdaderamente aquello se está cumpliendo es tan grande y requiere tantos recursos en materia de auditoría, de verificación, etcétera, que tampoco las grandes empresas no vamos a dedicar a ello. ¿Es mejor que trasladar automáticamente todas las exigencias al contrato? Sí, pero tampoco es la solución. Tercera vía, la tercera opción, algo tan simple como que cuando trabajamos con una pyme o con una micropyme, consideramos que es parte de Ferrovial. Es como una sociedad extraña, digamos. ¿Qué quiere decir que es parte de Ferrovial? Que cuando un contratista, imaginemos, de pinturas o de cerámica o de colocación de solados, entra a una obra de Ferrovial, se le trata como si fuera un trabajador de Ferrovial. Cumple todas las cláusulas de Ferrovial. Tiene que clasificar los residuos igual que cualquier jefe de producción encargado de Ferrovial. Tiene que gestionar la seguridad laboral con las normas que le damos nosotros, no con sus medios, con nuestros medios. Al final acaba siendo parte de Ferrovial. Y esa es la única manera en la que de verdad nos hemos sentido tranquilos en que lo que pedimos a la cadena de suministro, ahí en estos niveles, se cumpla. Ya sé que es muy simple decirlo así, pero es que verdaderamente las otras opciones tienen muchos gaps y muchas lagunas. Y por terminar, bueno, pues os diré que además esto, lo que nos ha enseñado durante muchos años de hacerlo de esta forma, es que las pymes y las micropymes acaban adquiriendo capacidades. Y a mí me gusta pensar, aunque a lo mejor sea un iluso, en que seguramente esas capacidades no nos hubieran adquirido al menos la misma velocidad si no hubieran trabajado con nosotros, si no se hubieran considerado parte de Ferrovial. Al final, y por resumir mucho, muy importante, no tiene sentido, el papel no sirve para nada, aunque ese papel sea una plataforma o un sistema súper sofístico de homologación de proveedores. La evolución hacia la homologación de proveedores, cuando estamos hablando de pymes y micropymes, tiene un recorrido limitado. Considerar a las pymes y micropymes como socios que forman parte de tu estructura, desde mi punto de vista, la única forma de garantizar que se van cumpliendo los criterios que establecemos y que tenemos en Ferrovial sobre sostenibilidad. Y, aún así, a nosotros, por lo menos, yo no sé si a los demás, intuyo que no, pero a nosotros nos queda muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Yo no estoy para nada satisfecho de cómo hemos conseguido involucrar a estas empresas en nuestra cadena de suministro. Valentín, muchas gracias por ese testimonio. Me parece interesantísimo ese paso de lo transaccional a la… Es una confesión de alcohólicos anónimos casi, ¿verdad? Totalmente. Muy claro y, además, muy ajustado en tiempo. Y que decía que me parece muy interesante ese paso de lo transaccional a lo más estratégico. Bueno, pues vamos con Mónica y María José, que vais a hacer un pimpinela, ¿no? Nos vais a contar. Le voy a ceder la palabra muy rápido y voy a intentar un poco generar un poco de diálogo con Valentín porque nosotros sí que creemos que en ese camino que ciertamente estamos y que tenemos que recorrer entre juntos, ¿no? Y que puede ser más fácil con una gran corporación y así lo hemos demostrado y así estamos trabajando de forma conjunta en muchísimas iniciativas. Nosotros es verdad que queremos dar un paso más allá y a través de nuestro sistema de captación de información de proveedores de GoSupply tenemos un objetivo concreto y yo creo que igual quizá aquí está la diferencia y Valentín puede ser un acicate para mejorar. Nosotros tenemos de objetivo de bono estratégico, vinculado al bono estratégico, mejorar la puntuación de sostenibilidad de nuestros proveedores. Entonces está dentro de nuestra puntuación si mejoran ellos su calidad de sostenibilidad y creemos que es una vía, es realmente como decía él, pues hemos tenido varias prácticas, esta es una novedosa innovadora que hemos puesto en marcha el año pasado, os contaremos qué tal va, pero lo que hemos querido hacer es a través de más de 40 indicadores de sostenibilidad que se les pide a nuestros proveedores ver esa puntuación y lo que hacemos es cuando no aprueban, cuando ellos no están superando y no tienen política de discriminación, cuando no tienen inventario de emisiones, cuando no tienen código ético, les enviamos un mensaje personalizado diciendo no has aprobado, te faltan estas y intentamos generar ese diálogo para mejorar, entendemos que puede suponer muchas veces pues una carga de trabajo, pero nosotros creemos que es un beneficio que además luego les va a impactar en sus licitaciones como hemos estado viendo en la primera mesa. Entonces deciros que en este trabajo, nosotros yo el otro día cuando dije ¿me dais por ejemplo alguna pyme que tenga una excelente puntuación de sostenibilidad? Pues me encantó que me dieran el nombre de Astur Madi porque con Pepa estamos trabajando además en otras iniciativas que además va un poco más allá de esa relación transaccional pyme-gran empresa sino que estamos trabajando por otros temas en Asturias. Entonces Pepa, te cedo la palabra y aquí como habíamos hablado sin saber muy bien cuál es tu experiencia, cómo notáis vosotros esta solicitud de información por parte de las grandes y si creéis, bueno, pues que os ayuda, si tiene beneficios o no. Y aquí no hemos quedado así que no sé lo que va a decir. No, no hemos quedado en nada. Bueno, lo primero, bueno, agradecer, Mónica, agradecer a Iberdrola que haya contado con nosotros para contar un poco la experiencia que hemos tenido en este proceso de homologación de proveedor con vosotros. Y bueno, os comento de forma abierta. Astur Madi Air Energy es una empresa de ingeniería y fabricación vinculada al sector solar. Somos fabricantes de estructuras solares para plantas fotovoltaicas. Entonces nosotros empezamos el proceso de homologación con Iberdrola en el primer trimestre de 2020 y realmente, aunque aprobamos como proveedor, la media fue aprobada, suspendimos tanto en medio ambiente como en sostenibilidad. Ahí, ¿qué nos vino muy bien? Pues como dice Mónica, Iberdrola nos presentó un plan de mejora identificando cuáles eran aquellos puntos donde creían que teníamos menor puntuación y teníamos que mejorar, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue ponernos a trabajar, a identificar esos puntos, ¿no? A analizar esos puntos y realmente una de las conclusiones a las que llegamos es que no poníamos en valor esos puntos. Había cosas que hacíamos porque las pymes las hacemos sin darnos cuenta. Si Jorge dice que ellos son pequeños, nosotros ya somos insignificantes. Una pymes de menos de 50 trabajadores, ¿no? Entonces, lo primero es buscar aquellos puntos donde realmente teníamos una nota negativa y ver si realmente lo estábamos cumpliendo o no, o es que no lo estábamos poniendo en valor. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que había que identificar aquello que estábamos cumpliendo, procedimentarlo, establecer una metodología de medida, y luego también un segundo punto que era el darle difusión tanto a los trabajadores como a nuestros proveedores a su vez, de forma que todos fuéramos conscientes de que esos puntos, bueno, se estaban haciendo, ¿vale? Pero que tenían que medirse y que además el procedimiento de medida y los objetivos se establecieron como en dos fases. Una primera fase que era el objetivo, la mayor reducción que es la implementación, obviamente en aquellos que ya estábamos haciendo, pues no, lo que hicimos fue medirlos directamente, ¿no? Pero sí que se identificaron otros objetivos, otros puntos que realmente Verdrola no estaba plasmando y que no éramos conscientes, pues ni siquiera que no lo estábamos cumpliendo, que no lo estábamos haciendo, ¿no? Entonces, fue poner primero un primer objetivo de lo que es el impacto de la implementación y luego, como hemos dicho, a través de lo que es la difusión tanto a trabajadores como a proveedores, abrimos un canal de, bueno, establecimos, redactamos y publicamos el código ético de conducta tanto a nivel corporativo como a nivel de proveedores, y abrimos un canal de comunicación directo, empresa proveedores y empresa trabajadores. De forma que eso es lo que nos sirve es para ir marcando luego los objetivos de reducción anual en base al feedback que ellos nos van dando, tanto porque es un canal tanto de sugerencias como de denuncias, ¿no? De aquellos puntos que no se están cumpliendo. Bueno, muchas gracias María José y Mónica. Bueno, a mí, de estas tres intervenciones, las conclusiones es que es una relación diferente y que cuesta mucho trabajo, tanto a las grandes empresas como para las pymes, ¿no? Es, digamos, algo muy costoso. Bueno, pues vamos ya con los últimos dos intervinientes. Blanca de Juan, que como decía, representa la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. ¿Cómo lo veis vosotros desde la Universidad Complutense? Bueno, primero, muchas gracias a Begoña y a Teresa por invitarnos a la cátedra. Hola, estamos encantados de estar aquí, estamos aprendiendo un montón y a mí me toca dar un poco el panorama general, ¿vale? Me encanta lo que está haciendo Ferrovera y lo que está haciendo Iberdrola porque tienen como muy interiorizado que hay que ayudar a las pymes a generar ese impacto social, ¿no? Es decir, que las pymes no pueden hacerlo solas y que hay que generar ese tipo de alianzas para avanzar, ¿vale? Para avanzar primero porque es obligatorio. Nosotros vemos la sostenibilidad, digamos, como una pirámide donde la parte de abajo es la parte regulatoria que nos viene desde Europa y que sí o sí tenemos que cumplir cada vez más. Y encima estaría la parte de impacto social, que ahí es donde nosotros nos centramos en el proceso de transformación social competitiva, ¿no? Nosotros queremos y creemos que las empresas, sobre todo las pymes, pueden generar un impacto social positivo, social y medioambiental, que va de la mano o va ligado al negocio. Es decir, no supone, como antes decía un compañero, un gasto, sino que es una inversión porque eso va a redundar en un mejor negocio. Vas a tener acceso a nuevos mercados, vas a tener acceso a nuevos clientes, a nuevas fórmulas de financiación, incluso a procesos de contratación pública que a lo mejor antes no podías, ¿no? Y, por supuesto, otro tipo de retornos como puede ser la reputación. Ahora, en la ciudadanía tenemos mucho poder ahora de compra y si yo puedo elegir entre un proveedor u otro, voy a elegir aquel proveedor que más se adecue a lo que yo pienso como ciudadano, ¿no? O sea, que es más sostenible, que es más respetuoso con el medioambiente, que trabaja por las causas sociales, ¿no? Con lo cual es un tema de supervivencia, ¿no? Si no te adaptas, la gente no te va a comprar, no vas a poder vender tus productos o servicios y, por tanto, vas a desaparecer. Es así de duro, pero es así, ¿no? Y ese impacto generado va a redondar, como decía, en tu negocio, ¿no? Porque es una demanda de la sociedad. Nosotros lo que proponemos no es un cambio o estructura enorme, sino que esa transformación social competitiva, partiendo del propósito, de la intención transformadora que tiene tu compañía, por supuesto, pasando por los ODS, en los que impactas positivamente, pero también teniendo en cuenta en los que impactas negativamente, ¿no? Por la idiosincrasia de tu negocio y qué tengo que hacer para mitigarlo, ¿no? Y eso ahí tenemos un proceso desarrollado que termina en los proyectos, en un proyecto más o menos pequeño, donde hay dos cosas muy importantes y es medir qué impacto social tengo. Y nosotros lo medimos no como una foto aquí y ahora y el año que viene o dentro de seis meses, sino estamos desarrollando un sistema que espero que dentro de poco vea la luz, que va a ser gratuito para las pymes, no tenemos ningún ánimo de locro, por supuesto, que se trata de ver cómo cumplo mis objetivos, cómo voy día a día cumpliendo los objetivos que me he puesto, ¿no? O sea, de forma que veo el impacto evolucionando en el tiempo, ¿no? Blanca, disculpame, te voy a aportar, no sé si tienes alguna última conclusión. Nada, simplemente que el impacto social y medioambiental tiene que ir necesariamente ligado al negocio para que tenga éxito. Si no, creo que no estamos haciendo nada. Muchas gracias. Realmente, pues estaremos muy pendientes de esa herramienta gratuita. Luis Méndez, que antes he dicho que quedaban dos personas y quedan tres personas. Luis representa la Confederación de Empresas de Madrid. ¿Cuál es vuestra perspectiva, Luis? Hola, muy buenas tardes. Gracias, Teresa, y gracias a todos. Bueno, brevísimo por el tiempo. Solamente decir que si vemos los convenios colectivos, veremos ya cláusulas que se aplican a las pymes, obviamente, como todos los convenios a todas las empresas del sector. Y cada vez más se están negociando obligaciones nuevas en relación con oportunidades de empleo, con sostenibilidad, con inclusión social, con un uso eficiente de la energía en 2021 y la etapa de 2020, curiosamente, que se han seguido negociando convenios, aunque online, el caso es que ha habido una explosión de estas obligaciones, al fin y al cabo, porque son normas jurídicas para las pymes. Y yo creo que esa es una palanca que va a facilitar también el cumplimiento, al fin y al cabo, en las cláusulas de contratación pública o en aquellas exigencias de las grandes empresas sobre las pymes. Y también, en el ámbito del diálogo social, en este caso con la Administración y con los sindicatos, en la Comunidad de Madrid hemos pactado cuáles son las cláusulas sociales exigibles, cuáles son a nivel de Comunidad de Madrid. Sí que me gustaría que quizás a la hora de hacer análisis de cuántos contratos públicos y cuál es el presupuesto que incorporan cláusulas sociales, etcétera, no fuéramos especialmente, digamos así, críticos, ¿no? Porque pensad, por ejemplo, que una comunidad autónoma su principal competencia es la sanidad y la segunda, la educación. Tanto sanidad como educación se llevan prácticamente el 80% del presupuesto de una comunidad autónoma, de una comunidad autónoma. Entonces, la sanidad, por supuesto, cuando se sacan productos para compra pública, no es muy correcto exigir cláusulas medioambientales, la verdad, sino que es la calidad, ¿no? La calidad. Cuando el Gobierno, en este caso la Unión Europea, pues ha comprado las vacunas que nos están poniendo, desde luego, que no les está mirando las cláusulas sociales de estas empresas, sino que está viendo que sean eficaces contra un virus. Entonces, lo digo porque es verdad que las experiencias municipales son mucho más exitosas, por ejemplo, mucho más ceñidas al terreno y mucho más aplicables que muchas veces las experiencias regionales. En lo que sí que es cierto que las experiencias regionales pueden avanzar más es en la reserva de contratos. En la reserva de contratos, como se mencionó antes, a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción social. Nosotros pactamos un 8% de presupuesto reservado a estos centros especiales de empleo y empresas de inserción y un 10% en 2022. Yo creo que si fuéramos capaces a nivel regional de llegar a que la provisión de servicios o de obras estuviera dedicada un 10% en este tipo de reservas de contratos sería estupendo. Y, finalmente, nada, las ODS que se están implantando también en las pymes, como no podría ser de otra manera, van en un camino lento, pero van. Y, solamente, la reflexión de que la importancia total que tiene la gran empresa sobre la pyme, porque, en una encuesta que hemos hecho internamente en las pymes madrileñas, pues, el 36% de ellas dicen que si han implantado alguna ODS es porque se lo ha exigido una gran empresa. Así que, fijaos hasta qué punto es clave esta situación. Muchas gracias. Pues, Luis, me parece interesantísima todo lo que has dicho, pero esa última observación creo que refleja bien la importancia también de ver las múltiples palancas. Bueno, tenemos la última intervención de Ferran Curto, de SADE, del Observatorio ODS, del sector privado, y Ferran quería compartir tres transparencias, pero como Ferran tiene una capacidad de síntesis, no lo conozco, ¿eh?, pero casi es una esperanza. Sí. Adelante, Ferran. Gracias, gracias por la invitación. Y, sí, voy a ir muy rápido. Soy el último, además, o sea, el que menos escuchan, pero voy a tratar de ser muy rápido. Nosotros, el enfoque que tenemos de los ODS es mucho más general que el que hemos ido escuchando de los distintos expertos que han hablado hoy, pero sí que es verdad que recogemos, de alguna forma, todas estas tendencias que se han ido comentando, ¿no? Nosotros nos fijamos, tenemos un consejo asesor representante que representa varias entidades que están muy especializadas en el ámbito de la sostenibilidad. Y luego tenemos dos grupos de empresas piloto, uno formado por empresas cotizadas y otro formado por pymes, ¿no? Y cada año, de forma alternativa, vamos publicando informes que adoptan una doble perspectiva. Por un lado, la perspectiva cuantitativa de análisis de las memorias de reporte no financiero y, por otro lado, una perspectiva cualitativa que lo que pretende, de alguna forma, es de dar grandes tendencias o apuntar grandes tendencias que se están dando en el ámbito de la sostenibilidad empresarial. Este año tocaba focalizarnos en pymes y, por lo tanto, veréis que después de tres informes que hemos ido realizando a lo largo de los últimos años con distintas temáticas, siempre vinculadas a la implantación de la Agenda 2030 por parte de las empresas cotizadas españolas y por parte de las pymes españolas, este año vamos a hablar justamente de la relevancia que ha adoptado o que ha acogido la Agenda 2030 en el contexto post-COVID. Y este va a ser el gran tema que vamos a discutir el próximo 7 de julio en Casa Forum Madrid y en el que esperamos poder contar con vosotros porque vamos a hablar, entre muchas otras cosas, de la contribución de las pymes a la Agenda 2030. Lo que nos damos cuenta es que, en este contexto post-COVID, de alguna forma, el sector público está ganando muchísimo protagonismo, un protagonismo que había perdido quizá en los últimos años y que la empresa había banderado todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Ahora vemos que el sector público se ha puesto las pilas muy rápido y también vemos que su capacidad de intervenir mediante las medidas de recuperación post-COVID en todo lo que son los ámbitos de sostenibilidad va a ser cada vez más alto. Entonces, en este contexto, las alianzas, no solo entre el sector público y el sector privado, sino también entre gran empresa y pequeña, como se ha ido comentando, van a ir a más. Entonces, nosotros simplemente apuntar estos aspectos. Nuestra visión y la que hemos querido trasladar de la contribución de las pymes a la Agenda 2030 también está muy condicionada a su capacidad de articular demandas compartidas justamente para poder recibir, también se ha comentado en esta sesión, las ayudas, porque en muchos casos no tienen las capacidades necesarias, pero por otro lado también tienen que encargarse de encontrar vías de reportar y ese es un aspecto que hemos ido siguiendo a lo largo de los últimos años y que tenemos intención de continuar analizando en ESADE todo lo que es las fórmulas que tienen para hacer el reporte no financiero y por lo tanto para dar capacidad a los distintos stakeholders de analizar lo que están haciendo, evaluarlo, están haciendo, evaluarlo y por lo tanto poder en sus casos invertir, contratar, un montón de elementos que se pueden hacer cuando la sostenibilidad se integra de forma estratégica en el ámbito de las pymes. Lo dejo aquí, he intentado ser lo más breve posible y de nuevo agradeceros la oportunidad de participar aquí. Muchas gracias, Terran. Sí que ha sido breve y además muy interesante su última aportación y también seguiremos esta iniciativa. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esa necesidad de encontrar palancas y mecanismos para que las pymes reporten y facilitarles ese reporting porque al final falta mucha información. Yo creo que lamentablemente no vamos a tener mucho tiempo de discutir, ¿verdad, Begoña? Tenemos, no sé cómo lo ves, nos hemos ido de tiempos. Sí, no sé si hay alguien que quiere comentar algo al hilo de todo lo que se ha tratado hoy. Creo que lo que hemos intentado es dar una visión general de todos los actores en esta materia. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta era post-COVID nos posibilita realmente a integrar esta sostenibilidad. Como bien dice Blanca, tenemos que tener el negocio, por supuesto, en el centro, pero también las personas, el medio ambiente, los límites del planeta y ser muy conscientes de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Hemos intentado plantear, efectivamente necesitamos que las pymes se sumen porque es el 90% o más del tejido empresarial y son los que nos van a permitir cumplir con la Agenda 2030 y ahí tenemos que ser muy conscientes de sus necesidades. Creo que a lo largo del taller se han manifestado muy claro las necesidades que tienen de apoyo. Todo va a ser insuficiente para ayudarles, pero todos estamos aquí, yo creo, con muchas ganas de poner todo lo mejor de nosotros para que realmente desde las micro hasta las medianas y un poco más grandes, todos aporten lo que puedan. Las grandes han manifestado su apuesta de valor realmente en sus cadenas de valor por empujar a estas empresas y realmente ponerlas en el punto realmente de despegue de toda esta sostenibilidad y que ejerzan de nuevo de tractor hacia otras más pequeñas. Creo que todo, pasar a ser socios estratégicos de las empresas grandes de estas pymes es clave. Creo que todas las iniciativas que hemos planteado hoy son muy relevantes para que las pymes se sumen y no puedan decir que no saben hacerlo. Creo que estamos obligados todos a ello, desde herramientas, herramientas de reporting no financiero, efectivamente, puestas en valor, como María José dice, hacemos muchas cosas, pero no hemos sido capaces de ponerlas en valor realmente y ser conscientes de todo lo que hacemos, pues es el punto de encuentro. Yo quiero agradeceros a todos vuestro tiempo, creo que ha sido fantástico, creo que podríamos estar mucho más dilucidándonos. No sé si José María quiere hablar. Es cierto que la compra pública es clave y ahí necesitamos que la administración empuje y ponga encima de la mesa lo que tiene porque la ley de contratos de público lo permite. Lo permitía hace mucho tiempo, pero es el momento. Quizás la era post-COVID es lo que nos lo va a permitir. ¿No, José María? Pues sí, a modo de conclusión, que no hay impedimentos legales, que es el momento de la convicción de que se puede cambiar con el derecho, que tiene una función de herramienta y de transformación y que ahora nos toca a administraciones y empresas hacer que este reto de la compra socialmente sostenible sea el futuro de nuestra sociedad. Y yo creo que no podemos perder más tiempo en pequeños grimas jurídicos de si sí o si no, sino que hace falta voluntad, capacidad y sobre todo ir más allá de lo que venimos haciendo. Si me permitís una frase así graciosa, como diría Bus Lightyear en la compra socialmente responsable hacia el infinito y más allá. Que nada nos frene para que esto sea una realidad lo antes posible. Muchas gracias. Pues ese es el objetivo. Yo creo que ahí estamos todos y yo creo que pasos a seguir, nos comprometemos desde la plataforma a dar voz a todas las iniciativas que todos los miembros de la plataforma y todos los que os estáis acercando estamos en ello y dilucidar y buscar esas pymes e intentar trasladar todos estos requisitos hacia ellas.